Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre el Cielo y el Infierno. En otro programa más, este fin de semana largo, todo el mundo de joda. Por eso, esta noche, los pisos son adentro del cojote. Escuchen qué música. Bueno, tenemos un programa realmente espectacular hoy. La consigna de la semana, la fiesta carioca. ¿Cómo la preferís? ¿Clásica o con todos los chiches? Vamos a ver qué responde la gente. Estuvimos en Zaspeña, estuvimos en Bien José, estuvimos en Password, estuvimos en Las Leñas, estuvimos y estamos en Coyote. Toda la movida, toda la onda con la consigna de la semana. En realidad, nos divertimos con la consigna. Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver cómo la pasan ustedes. Quédense hasta las tres y media que vamos a tener un programa realmente espectacular. Vamos a la primera nota de la tarde. Entre el cielo y el infierno. Entre el cielo y el infierno nuevamente, por segunda vez consecutiva, fin de semana largo, llegamos a Zaspeña Chaco, al restaurante Bien José. Un lugar donde se come espectacularmente con la consigna de la semana. ¿Querés que te la repita? Sí, te la digo ya abreviada. ¿Cómo lo haces? ¿Clásico o con todos los chiches? Vamos a ver qué responde la gente. Ernesto, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué comiste aquí en Bien José? Y comimos una parrillada para dos. ¿Para dos? ¿Y están dos? Sí, somos dos, sí. ¿Vos sabés que el programa tiene una consigna? No, no, no. No lo viste nunca todavía. La consigna de esta semana es, ¿cómo preferís hacerlo? ¿Clásico o con todos los chiches? Sí, con todos los chiches. Yo estoy hablando de la fiesta brasilera. Sí. Irna, ¿vos a qué te referías? No, no, sí. Alicia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué comiste aquí en Bien José? Parrillada y papas fritas. Excelente. Consigna de la semana. Sabe que tenemos una consigna, ¿no? Acabo de escuchar. ¿Cómo prefieres? ¿Clásicos o con todos los chiches? Con todos los chiches. ¿De qué me está hablando usted? De la fiesta brasilera. ¿Y lo otro? Con todos los chiches. Miguel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué gustaste aquí? Miren, mostrame ese plato, Sergio. Libianito, libianito. Pollito a la plancha con purecito. Excelente. ¿Cómo preferís? ¿Hacerlo? ¿Clásico o con todos los chiches? Con todos los chiches. Yo estoy hablando de la fiesta carioca, ¿eh? Pero por supuesto, ¿eh? Con mucha, ¿eh? Con mucha... ¿Y lo otro? Y lo otro, y bueno, hay que darle un poquito, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a vos, y bueno, saludos a toda la gente de Resistencia. Bien, y de todo el Chaco. Todo el Chaco, y de esa espeña. Y bueno, que tengas un buen estadio acá vos también, y tu gente. Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nancy, buenas noches. Buenas noches. Qué degustaste. Mirá este plato. Mostrame, esto es impresionante. Y algo a la criolla, con papas, batatas, un plato exquisito. Bien. ¿Siempre venís a comer a mí, José? Sí, sí, se come muy bien, sí. Excelente. ¿Vos es clásico o con todos los chiches? Con todos los chiches. ¿A qué te referís vos? A todo. A fiesta. A todo. ¿Y lo otro? También. Muchísimas gracias. Mirá con quién nos encontramos aquí, Normalator. Buenas noches. Buenas noches, Chicho. ¿Cómo estás tanto tiempo? Muy bien, muy bien. ¿La verdad divina? Divina, sí. La verdad te digo, sinceramente, ¿hace cuántos años no nos vemos? ¿Y hace cómo? Cinco más o menos. Cinco más o menos. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. ¿Viste? Pero, ¿qué comieron o qué vas a comer? Ya comimos bife, chorizo y empanada a la salteña, sí. ¿No podés zafar de la consigna de esta semana? No, no, no. ¿Y cuál es la consigna? ¿Cómo preferís? ¿Clásico o con todos los chiches? Clásico. Yo estoy hablando de la fiesta carioca. ¿Qué te pasó? No te ahogues. ¿Estás ahogando? Con todos los chiches. A ver, mostrame qué es lo con todos los chiches. No, ¿cómo voy a mostrar? No. Ah, no, no, no. Por ejemplo, la banana acá, sí. Sí, 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 dale, dale. Sí, con todos los chiches. ¿Y lo otro? Las mesas se ríen. Sí, me ríen allá, ¿viste? Entonces, mirá yo cómo voy a estar acá. Sí, mirá si me ven en el canal 9, ¿qué van a decir? ¿Dónde te van a ver? ¿Dónde pensás que te van a ver? ¿En resistencia? ¿Sí? ¿Qué van a decir? Sí, ¿eh? Y van a decir, mirá, Norma Lató. Sí. La jefa. De renta, dígame. Bueno, ¿qué es todos los chiches? A ver. Y bueno, todos los chiches yo me refiero a... A cantar. A irnalda, sombrerito, antifazes, todas esas cosas. Para un cumpleaños. ¿Y qué? ¿La fiesta carioca? La fiesta carioca, claro. ¿Y otro? Ya viene complicado, ¿eh, viste? Muy bien, muchísimas gracias. ¡Chicho! Y en la noche no nos podemos no encontrar con parientes. Por supuesto, Chicho, querido. Bienvenido al programa Richie Garafa, ¿cómo estás? Pero bien, querido, bien. Y muy contento de verte nuevamente. Yo también vengo de pique y me voy, o sea que no puedo hacer visitas. No, bueno, pero es parte de la vida. Es parte del show. Del show, ¿eh? Exactamente. ¿Cómo estás, Richie? Bien, 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 bien. ¿Qué comiste esta noche? Mirá, comimos acá con Norma unas empanaditas y un bifecito de chorizo. Bien. Consigna la semana, Richie. Mortale. ¿Cómo preferís? ¿Clásico con todos los chiches? Con todos los chiches, chiches. Mi cara pica, ¿no? Vos tenés una cara pirata. Parche para... Un parche. A ver, ¿por qué todos los chiches? Y es más gustoso. Gustoso, dijo el brasileño. Gustoso. Yo estoy hablando de la fiesta carioca. ¿De qué me estás hablando vos? Ah, bueno, vamos a empezar de nuevo entonces. ¿Cómo te gusta la fiesta carioca? Que no ponga música brasileña, me vas a decir. No, 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 no. Con todo, con todo. Con todo. Con tutti, ¿eh? Bueno, te un saludo para toda la gente. Sí, gracias. Y bueno, saludos a todos y te felicito, Chicho, por tu programa. Como siempre, de muy buena onda, ¿eh? Bien, muchísimas gracias, Richie. Chao, Chicho. Que siga bien. Lolo Goñi, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, José. A vos te parece nuevamente por aquí, en este rinconcito, en esa espeña. Bueno, antes que nada, buenas noches a la audiencia. Un gusto tenerte, Chicho. Muy lindo tu programa. He visto el que, digamos... El domingo pasado. Pasado, sí, sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Mucha repercusión en el medio. Y bueno, desde este rinconcito, o sea, espeñense nuevamente. Yo quiero recalcar una cosa. Gracias por venir, por estar. Sí, yo quiero recalcar una cosa. Sí, sí. Viernes 13 de abril. Viernes 13 de abril, cena, show, Chicho. ¿Tipo café con ser? Tipo café, el antiguo, el siempre bienvenido café con ser y cena show. Acá en Bien José, con Andrea Sandoval, una promesa del canto. Lástima no se presentó al Soñando por Cantar, ¿no? Lástima no se presentó al Soñando por Cantar. Pero bueno, vamos a ver, por ahí, en otra nueva oportunidad de esa compañía tan famosa de Tinelli acá en el medio. Puede ser, ¿por qué no? Ojalá. Porque es realmente una voz prometedora. Che, Lolito, bueno, entonces para el viernes 13, toda la onda. Toda la onda. Y yo quiero que invites a la gente. Invitamos a toda la gente de Sazpeña y los pueblos vecinos, y Kitilipi, la ciudad de la amistad que viene tanta gente. Todos, Campo Largo, Corzuela, Villa Verde, San Bernardo. No vamos a entrar todos. San Atlotil. No vamos a entrar todos. Y bueno, sí, nos vamos a muchar, nos vamos a muchar. ¿Parado se puede precisar el show? Sí, sí, sí. En la barra, hacemos una barra... Parado bailando. Para tomar algo. Parado bailando. ¿Se baila también? Seguro, seguro. ¿Después del show? Sí, señor. Qué bueno va a estar bien, José. Bueno, gracias, Chicho. No podés zafar de la consigna, no podés zafar de la consigna. ¿Qué pasa, Chicho? ¿Cómo preferís? ¿Clásicos o con todos los chiches? Bueno, de las dos formas. Con caritas muy pícala, ¿eh? Y no sé de qué me estás hablando. ¿Baile carioca? Ah, baile carioca, es lo que me gusta. ¿Y lo otro? Esa salsa. No, pero ¿te gustan con todos los chiches? Zamba. Me gusta de todas las maneras, Chicho. Bien, excelente. Tu saludo para toda la canción. Un gusto, gracias.